Todo este sector para nosotros es un lugar relativamente importante, es muy importante para nosotros por el tema del turismo, la recreación, que involucra a grupos familiares y nosotros lo que queremos en particular es que sea apto para la familia. Dentro, por supuesto, estamos en una situación muy particular en el mundo con el tema de la pandemia pero lo que queremos hacer nosotros es valorizar todo este sector que nosotros tenemos. Si vos te fijás, vos tenés todo el arroyo de Garupá, todo el paisaje natural que vos tenés acá entonces lo bueno es ponerle un valor a eso y aprovechar, aprovechar. Nosotros le pedimos específicamente a la entidad binacional Chacireta una cierta, unos ciertos ítems, entre esos ítems fue la limpieza de los camalotes en lo que es el agua si ustedes ven las maquinarias pesadas que están trabajando ahí, es una limpieza de camalotes los camalotes lo que hace es provocar que se junte lo que son los animales, pirañas, palometas como le dicen acá. Entonces eso es un paso muy importante para nosotros, muy importante. Lo que se busca con esto es que de cierta forma, digamos, este lugar se pueda volver a utilizar en este verano próximo, vos decías, momento complicado, tema de la pandemia pero que sea un lugar donde las familias puedan venir a recrearse en el caso de que esto se pueda aprobar, ¿no es cierto? Sí, 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 por supuesto, por supuesto, por supuesto, este es un lugar, un centro de reunión de todo lo que es el centro agrupado, muchos barrios que vienen por acá inclusive de ciudades vecinas, hay gente que viene de Candelaria, de Posadas y se juntan acá el primer paso para nosotros es por lo menos que se habilite como solarium este lugar, como solarium por supuesto para que la gente use como playa, generar el agua, todavía no tenemos la habilitación y la posibilidad para hacer eso, pero por lo menos si una limpieza, también se hizo otra cosa que fue un resfulado de arena, un resfulado se hizo en esta playa, acá nosotros tenemos dos playas esta del sector 1 y la del sector 2, donde si vos ves están dos máquinas trabajando bueno, son dos playas que están ahí, entonces ahí también se hizo otra puesta en valor, el resfulado y lo tercero que nosotros hicimos, que hizo a través de la EBI, fue una arbolización se plantaron árboles nativos, plantines de árboles nativos, por todo el sector de donde es la isla que nosotros le decimos las islas de los pájaros, que es otro sector que también tenemos nosotros para habilitar, para reuniones, tenemos bancos, mesas, y lo que hay que hacer sí o sí es un mantenimiento una limpieza, un prestarle atención, y es lo que estamos tratando de hacer con los recursos que tenemos, pidiéndole a los responsables de las áreas, a las entidades que corresponde, pedimos y con eso nosotros estamos avanzando ¿Esto sería como algo turístico que puede ofrecer la ciudad de Garupá y por eso es tan importante? Es importantísimo, es importantísimo, es importantísimo el tema del turismo también, del turismo hay gente que viene, ya te digo, no solamente de los municipios, hay gente que viene de muchos lados acá lo que vos tenés, lo que vos tenés en Garupá, en este sector, es verde, es verde es vegetación, es aire, es el agua, es el río, es otro aire, es otro aire y no se consigue en otras ciudades, y que nosotros tenemos que valorar eso, valorar o sea, este aire que estamos sintiendo ahora, es algo que no se consigue en otro lado entonces lo bueno es atraer a la gente, para turismo, para producción, para valorar para valorar lo que realmente se tiene esto, la vista que vos tenés acá es espectacular el río, el paisaje, es espectacular y ahora que tenemos la máquina que están limpiando pero, bienvenido sea, bienvenido sea